Y ayer concluyó la primera ronda de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Venezuela. Un diálogo que se realizó en privado aquí en la Ciudad de México y que fue promovido por el gobierno de Noruega. En un comunicado conjunto, la oposición, el gobierno venezolano y el gobierno de Noruega dijeron que las reuniones fueron constructivas. Informaron que se van a reunir otra vez del 3 al 6 de septiembre, aunque no se sabe si va a ser en la Ciudad de México u otro sitio será la sede. No se dieron detalles sobre los acuerdos, si es que hubo algunos. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró que se hayan incluido los tres puntos que le interesan en el memorándum que se firmó el viernes. Los tres puntos son, uno, que se reconozca su gobierno, dos, el compromiso a cesar la violencia y tres, el levantamiento de sanciones económicas contra Venezuela. Y ayer se dio lo que parece ser la primera concesión del gobierno de Maduro en estas negociaciones. Esa noche fue liberado el exdiputado Freddy Guevara, uno de los principales líderes de la oposición. Freddy Guevara fue detenido el 12 de julio, acusado de traición y terrorismo, estuvo preso e incomunicado. Al salir de prisión dijo que está dispuesto a participar en las mesas de negociación. Que por cierto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró la firma del memorándum de entendimiento y el comienzo de estas negociaciones. También alentó al gobierno y a la oposición a comprometerse totalmente a un diólogo con respeto. Lo veremos. Gracias, gracias Kimberly.